La cooperativa de transportadores del municipio de Quimbaya se encargará de prestar el servicio de transporte a los turistas que llegan a la región en esta temporada de Semana Santa, además de ofrecer espectáculos de talla internacional. A ver, nosotros somos una empresa de transporte de vehículos camperos, aunque también tenemos especiales, pero básicamente dentro del barco del paisaje cultural cafetero, esta actividad con los vehículos wheelies se la prestamos a todos los operadores turísticos, los hoteles, las empresas de turismo, nosotros les prestamos el servicio a ellos y trasladamos todos sus usuarios a los centros de turismo del departamento del Quindío. Y esta cosa del Yipao que es un ícono en nuestra cultura, también le ofrecemos a los propios y extraños ese servicio que por demás es inmensamente bonito. Además de aleitar a los visitantes con las maniobras del Yipao y los coloridos vehículos típicos con los populares trasteos, Quimbaya pretende fortalecer su vocación turística, siendo reconocida esta actividad de los camperos en eventos internacionales como los desfiles del 20 de julio en los Estados Unidos. A ver, básicamente tenemos una orden del operador turístico y nosotros armamos la logística con nuestros vehículos y con los encargados del espectáculo del Pique, de igual forma aquí al fondo tenemos un Yipao, un trasteo cafetero tan autóctomo en nuestra cultura, en el Quindío y en el Eje Caldas. Nosotros le prestamos, como le dije anteriormente, ese servicio a todos los turistas que nos visitan a este hermoso municipio de Quimbaya. Esta vistosa y tradicional flota de vehículos es la encargada de transportar a propios y extraños por las carreteras del departamento del Quindío, demostrando una vez más que estos titanes de las montañas están más vigentes. Nosotros tenemos 100 vehículos distribuidos entre Quimbaya y Finlandia, igual número de conductores. Y para el caso del Pique y el trasteo, pues tenemos unos 6 u 8 que están especializados en ese tipo de operación.